Todos los años la municipalidad estaba manejando el tema de la feria artesanal de invierno. La feria siempre estuvo vinculada con un sector que tiene que ver con el turismo. Entonces lo que está pasando es que los emprendedores y los artesanos que se convocaban antes en la plaza nos están tirando cada vez más retirados fuera del circuito turístico. Eso es lo que afecta a la gran mayoría y sobre todo la falta de están y el alto precio. Acá nosotros participamos en algunas reuniones, se las planteamos al señor Bárcena, la posibilidad de que el artesanado arme una carpa de bajos costos para el artesano y además de que se baje el precio en vez de que sean 303.000 pesos, que se vuelva al precio anterior que eran 1.400. Por cuanto la realidad económica de nuestro país es mala y seria, digamos. Este año han hecho menos cantidad de carpas y nos han tirado fuera del circuito turístico. Es muy reducido lo que están ofreciendo y siempre fuera del circuito turístico. Es un tema que se viene barajando de hace mucho tiempo, por lo cual nosotros creemos, los artesanos en este caso puntual, creemos que no se está haciendo cumplir la ley 51.22, en la cual dice que el órgano de aplicación de esta ley es la Secretaría de Cultura de la provincia. Por lo cual, por lo que nosotros los artesanos hicimos una gestión, un pedido al señor Medina Sar, por un lado, y al señor Bárcena, por otro lado, para que nos den una audiencia para tratar esta problemática y ver de qué manera se puede solucionar antes de que llegue la temporada. Estos pedidos fueron hace tres meses, recién la semana pasada nos dieron lugar, pero también ahí de plano nos dijeron de que armar otra carpa nos niegan.